Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video, esta vez es del nuevo evento, no, no es la temporada, no es la temporada, es un nuevo evento del año nuevo chino Yish, es un evento reciclado, vamos a empezar con lo justo gente, es un evento reciclado que ya lo hicieron el año pasado, el ante año pasado Yo lo jugué el ante año pasado porque había dejado de jugar el año pasado, por un año dejé de jugar Y nada, bueno, es algo muy parecido, no es lo mismo, es parecido, pero el evento de Mulan y eso es prácticamente igual Así que bueno, vamos con el video y vamos a mostrar las tres zonas, porque hay tres zonas que hay que hacer cositas, así que vamos a ello Bueno gente, estamos yendo al evento este que prácticamente digo es de navidad, no, no es de navidad, hay juegos artificiales porque es un festejo, es el año nuevo chino Así que vamos a ver, lo único que sé es que hay que juntar zombies, hacer explotar los juegos artificiales y matarlos Es como una especie de zombie run o truco de las granadas que lo vi a un streamer Así que nada, por suerte necesitamos traje de zorro acá Acá creo que habían torchas, porque si eran torchas se complica Vamos a usar las antochitas, de hecho no voy a llevarme todas porque me gustaría saber si se quedan acá Aunque imagino que al resetearse el evento ya se van, pero bueno, eso lo iríamos viendo Voy a llevarme así Vamos a traer los zombies Me hubiera gustado traer el sprint Pero no lo traje Y nada, no voy a esperar a que venga A ver, hay varios, ¿cuántos grupos de zombies hay? ¿Uno, dos? ¿Dos grupos? ¡Tres! Pero hay varios juegos artificiales Interesante Si llevo todos juntos Se ponía a probar cosas raras en el video Pero bueno, es más divertido, ¿no? Si llevo todos Vengan Vengan, vengan Si llevo todos Si llevo todos, ¿me matarán? Tal vez Pero hay que intentarlo Eso estuvo bueno Se murieron todos Que divertido A eso me gustó Eso me gustó más que matarlos de apartes Estuvo más divertido Ya que hay un cofre Si mataba de agrupitos Era... Era más aburrido Té verde Pescado Se puede comer encima No se lo coman Escuché por ahí que alguien se lo comió Y F Ah, acá hay otro cofre Ah, cada grupito defiende un cofre Por eso hay que matarlos Yo traje esto por las dudas Me salió el disparo disperso, gente Me salió el disparo disperso Ya haremos video del disparo disperso Pero les traigo la novedad Tenemos disparo disperso Para hacer videos Tengo un montón de ideas Para hacer disparo disperso Bueno Claramente esta es una zona de farmeo Hay un montón de pino para usar Y vamos a usar ese pino después Acá tenemos otro Otro de estos Y probamos Le damos Uy, uy, uy Ahí veo como le baja la vida Ay, sufre uno de daño cuando muere Lo que voy a probar Es dejar esto acá A ver si se queda La próxima vez o no Veremos La moto de policía está más sucia Hay que limpiar la moto, gente Bueno Evento número uno Conseguimos el té El pescado Y el farol de papel Supongo que acá se consiguen Las cosas para uno de los eventos Ahora veremos más Bueno, gente Terminamos el eventito de este Y vamos a este A ver qué hay Sé que hay que usar madera Semillas Y zanahorias En estos eventos No me acuerdo Dónde, qué cosa Y dónde, cuál Pero vamos a ver qué hay Aquí estamos Oh, perrito Ese no es mi perrito No, no es mi perrito Ese ¿Y esto? Un viejito Cércate, joven Madera Ah, trae algo sabroso Para la cena de celebración Tenemos que prepararnos Para la llegada del año nuevo Era muy típico Colgar faroles En esta época Si le hicieras Me alegraría Circulación Qué bueno que está El dibujo del viejo ¿Me traicionan mis ojos? O veo una bestia Entre la niebla Prende fuegos Para disipar Esa visión Terrorífica Por favor Tiene perrito Está ladrón del perrito Qué verga esto ¡Diez mil de vida! Nian ¿Es el mismo De la otra vez? Y no se le puede hacer daño No, no me pegues Ahí se fue Ah, puse el fueguito Y se asusta Qué loco A ver Busquemos Acá tenemos para aprender Diez mil de vida tenía No hay ningún zombie Con diez mil de vida Ni el grande tiene tanto Ah, acá se debe hacer el pescado Uh, qué bueno que está La decoración No acaban las Las cosas ¿Cómo se llama esto? Farol de papel Vamos a colgar Los faroles O sea Haces el evento De fuegos artificiales Después venís acá Y obtenés una recompensa Además de toda la madera Que hay en la otra zona Es un evento fácil Y vi que decía Veinticuatro horas Así que Gracias a Dios Fue veinticuatro horas Tengo una bronca De los eventos De cada doce horas Lo dije en el video La temporada pasada Horrible Lo odio Y Acá tenemos otra Ah, se gasta veinte madera ¿No? ¿Y ahora? Completado Tu alma no tiene límites Quiero expresarte Mi gratitud Tómalo Yo no lo necesito A ver ¿Qué necesitas? ¿Qué no necesitas? Uh, una glock Me gusta ¿Y esto qué es? Ang Ku Kwe Plato festivo Para ocasiones especiales ¿Tendrá algún efecto? Vamos a probar Vamos a ver Eh Temporal es nada ¿Cuánto cura? Eh No curó Nada Tampoco da ningún efecto Es puramente decorativo Así que bueno Es como el Como el champagne En la temporada pasada Así que bueno Vamos al último evento Bueno gente Aquí estamos Y Esta zona tiene menos tiempo O sea Que ya se está por resetear Más rápido Que las demás Porque me enteré Que necesitamos plantar el arroz Y Me fui A la mañana Para plantar el arroz Porque ahora estoy en stream En la tarde Hora Argentina Así que vamos a ver Si tenemos el arroz suficiente Para hacer La misión Pero no hice nada No maté nadie Así que vamos a matar A todos los que están por acá Vamos a hacer algo Vamos a estrenar el cañón disperso Vamos a estrenarlo Vamos a estrenarlo Me salió Me salió Y quiero estrenarlo Vengan 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 Uh Miren cuántos hay Miren cuántos hay Y tiene 80 de vida Vamos Vengan Disparo disperso Vengan 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 Hay que estrenarlo ¿No? Hay que darle Hay que darle onda La mejor mod del juego A ver si me puedo alejar Lo suficiente Espera Ah Fuck Fue muy rápido Uh Qué poco cooldown Qué poco cooldown Que tiene Qué poco cooldown Que tiene A ver Oh Bueno Es más difícil De lo que creía Va a requerir práctica Uf Si yo hago eso En la comisaría Voy a fallar todo Bueno a ver Veamos qué tenemos por aquí Qué es esto Comedero de peces Pero antes veamos Con quién tenemos que hablar No sé Acá tenemos Un caballo Y acá tenemos Un cofre El caballo Comedero de caballos Lo único que hice Fue plantar el arroz acá Tenemos todo el arroz Perfect 12 de arroz Que era lo único que tenía Cuando lo hice Con Mulan Ah Con Mulan Tenemos que hacer esto O sea que tenemos que plantar arroz Todos los días O sea que si esto es cada 24 horas Tenemos que plantar semillas de arroz Todos los días Uy dios Uy qué paja Bueno Junten semillas Salen de las fibras De las zonas de farmeo Hasta en saqueos Según he visto Pueden conseguir con fibras Cuando sacan una semilla normal De zanahoria Consiguen una semilla de arroz El tema es que hay que venir acá Y plantar semillas todo el tiempo Cuánto tardan No dice Pero no tengo acá Creo que eran 15 minutos No estoy seguro Lo que tengo es Para ser acá Ah justo Perfecto No me jodas Espera 30 minutos Eso no está en los planes A ver Bueno lo bueno es que Tenía tablones ahí listos Vamos a los peces Pero me piden los peces O no me piden los peces Porque si no me piden los peces Para qué le voy a dar Me piden el té Y el arroz Entonces Entonces Y esto Este es el té Ajá Y para qué es Esto entonces Por qué le tengo que dar comida al caballo Si no tengo recompensa Sospechosa La hueá sospechosa Vamos a acelerar las cosas Y vamos a abrir esto Por el bien de la ciencia Pobrecitos Acabo de gastar 17 monedas Que eso significa Un cofre menos En los envíos Tenemos que hablar con ella Ya está Gracias por tu ayuda Puedes hallar tu recompensa En el cofre que hay junto a mi casa A ver ¿Vale la pena? Obviamente las monedas no lo valen Esto fue demostrativo Dios Una sierra Es más triste de lo que esperaba Vamos a probar Mulan Según he escuchado La inteligencia de Mulan Es diferente a la inteligencia artificial Tengo unas cosas que probar antes Vamos a hacer un testeo Antes Quiero probar algo Vengan Vengan Si lo mato afuera ¿Me cuenta? No Hay que matarlo adentro ¿Y qué tan adentro? Si yo me paro acá en el borde Y lo mato ¿Cuenta? ¿Y si me paro acá? ¿Me paro acá? También Si me paro acá ¡Ah! Este es el límite Perfecto Matarlos 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 Que no pienso ganar esta vez Vamos a probar Pararnos justamente acá En el límite Porque si ya se paran acá Ya no cuenta la muerte Así que nos vamos a parar acá Justo ahí Para darles con el machete Y le puse estas mods al machete No sé si se puede con otras mods Supongo Luego de jugar de tripadora Es lo que hace Esto sea destructivo El tema es que si gastan arma de fuego Y no ganan arma de fuego Se complica Vengan Si no mete críticos No sirve Ahí está No No vengas acá Quedate ya Eso es porque me está jodiendo Mulan Porque está viniendo para acá En vez de estar yendo para el otro lado No F F Es complicado Es complicado Si no usan arma de fuego Es complicado Incluso con esas mods Con Glocks Tranquilamente lo hacen El tema es que si logran que Mulan se quede acá O sea Ustedes tienen que pararse en el lugar opuesto Mulan Para hacer este evento Si Mulan está al lado izquierdo Usted vaya al derecho Si Mulan está al lado derecho Usted vaya al izquierdo El tema es que los zombies los están buscando ustedes Es complicado Bueno Claramente es más difícil de lo que pensé Yo pensé que si me paraba acá Les daba a los zombies y ya Pero De hecho si yo Si viene el zombie Y tomo su agro El personaje va a correr hacia allá Así que tengan cuidado Con eso Porque si van a gastar más armas Cuerpo a cuerpo Intentarlo una y otra vez El secreto es ese Hacer que Mulan vaya al lado opuesto Pero bueno Es lo que hay Vamos a Hacerlo una última vez La tercera es la vencida Esta vez va a ser fácil Porque se mueren de un escopetazo nomás Si Y si Yo también los mato de una Mira Mulan Yo también los mato de una Yo también puedo La diferencia es que yo los mato de lejos Vos no Ja Mira mira Yo tengo poderes Mulan también ¿Dónde está? Ni uno te voy a dejar Eso te pasa por ganarme dos veces Ni uno te voy a dejar No Nada para Mulan Nada para Mulan No F Hazte con tu recompensa del cofre Eh 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 Ustedes de donde salieron Ya está Ya terminó Pero bueno A ver Una Glock ¿Cuánto gasté de escopeta? Media escopeta me gasté Y eso que tiene buenas modificaciones Si tuvieron una escopeta con 80 daños Les va a ser muy fácil Pero eso requiere buenas modificaciones Que les dejo el video Aquí de las modificaciones de la escopeta Así que nada Si tienen una escopeta con 80 daños Es un regalo El evento Y van a gastar escopetas acá Porque no las van a gastar tanto en otros lados Una Glock Eh El tema es que si me gasto una Glock entera F Bueno Lo que me preocupa más a mí Es ¿Qué vamos a hacer con estos pescados? ¿Y por qué les tengo que dar semillas? Yo se las voy a dar Y no pasa nada Quería saber si pasaba algo Pero no veo que pase nada No hay nada Quería saber si pasaba algo No pasa nada Me están trolleando ¿Para qué les doy? No sé No sé por qué lo estoy haciendo la verdad Por curiosidad Pero bueno Hasta aquí El video Del evento chino Bueno gente Hasta aquí El video del año nuevo chino Me han dicho Que lo que pide Mulan Va a variar día a día Por eso es que Las zanahorias y los pescados No eran necesarios Ahora Espero que mañana No me pidan arroz cocinado Ni nada de eso Porque Qué paja Significa que tengo que cocinar arroz Cada día que me pida Tendría que juntar arroz Ponerlo a cultivar Por qué Pero bueno Es lo que hay A ver ¿Vale la pena? Y Si no gastan demasiado Y encuentran la forma De ganarle a Mulan Sin desperdiciar mucho Y Puede ser Si tienen buenas mods De las armas de fuego Le van a ganar fácil Una K47 Una M16 Una escopeta con buenas mods Como acaban de ver Una Glock Habría que probar Cuánto se gasta con cada una No creo que valga la pena Un video de ese tipo Si quieren un video Viendo cuánto gasta Cada tipo de arma Déjenlo en los comentarios Si realmente quieren Y se los traeré Después de Tres días Cuatro Si realmente lo quieren Porque el video este Lo van a ver Sería hoy Pero mañana Pero ayer lo hice El segundo día del evento sería Así que bueno Si les gustó el video Los invito a suscribirse al canal A darle like Y activar la campanita Después en la descripción Tienen el Discord El Instagram El Twitter Y la plataforma morada Donde hago stream Es que estoy ahora mismo Todos los días Menos los martes Bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós